Luego de que la semana pasada se aplazara la audiencia del actor Héctor Parra por la acusación de corrupción de menores que pesa sobre él, la tarde de este jueves 25 de mayo, el caso siguió su curso poco antes de las 15.30 horas, la abogada del histrión Samira Ávila arribó al reclusorio oriente donde Parra permanece detenido desde hace casi dos años. Antes de ingresar al penal, Ávila adelantó que el proceso no concluiría esta tarde, es decir, que a pesar de lo que suceda, el futuro legal de Parra podría cambiar, pues no pararán hasta conseguir su libertad. Incluso se dijo sumamente confiada en que los resultados serán a favor de su cliente. Detalló que a diferencia de otras ocasiones, Daniela Parra, la hija mayor del actor, no estará presente en la audiencia pero sí seguirá lo que suceda con su padre. Sin embargo, y tras cinco horas de audiencia, las noticias no fueron las que se esperaban. A su salida del reclusorio, la abogada reveló que Héctor había sido condenado a 10 años y seis meses de prisión, además de una multa por 200 mil pesos por concepto de reparación de daños. Pues no son buenas noticias. Desafortunadamente y lamentablemente está siendo condenado el señor Héctor por el delito de corrupción de menores, como ustedes ya lo sabían antes, lamentablemente le está imponiendo una penalidad mínima de 10 años con seis meses. Hay un concepto de reparación de daño también, por cuanto a una cantidad aproximada, sumada entre ambos conceptos de 200 mil pesos. A pesar de la sentencia, Ávila adelantó que para ellos este proceso aún no termina, pues agotarán todos los recursos legales para aprobar la presunta inocencia del actor. Detalló que Parra se encontraba tranquilo al momento de recibir el fallo del juez, que está consciente y sabe lo que implicaría pasar su vida todo este tiempo tras las rejas. Aseguró que tiene 10 días para presentar la segunda instancia en la que tres magistrados revisarán el caso para confirmar la pena o modificarse. Sin embargo, se reservó el dato de cuándo es que podrían llevarla a cabo. La chismosa.